Hola, soy Renal Acab de eQuote.com. ¿Está usted buscando una póliza de seguro de vida con las más bajas cuotas, pero le preocupa encontrar una compañía de seguro confiable? En eQuote hemos simplificado el proceso para permitirle recibir cotizaciones para su seguro de vida solo en las compañías con la más alta clasificación de AMBEST. Después de ingresar su información, usted va a poder ver las cotizaciones de las diferentes compañías, así como la información de la póliza y de las compañías. Esto le permite investigar los productos y las compañías antes de tomar su decisión. Después de aplicar en línea, nosotros le enviaremos un paquete de aplicación. Por favor revise toda la información y donde haya necesidad de corregirla, corrija la información. Luego firme la aplicación y envíenla de regreso en el doble compostaje que le incluiremos en el paquete. Al recibir su aplicación, nos pondremos en contacto con usted para programar su examen médico. Este examen médico no tiene ningún costo y puede ser realizado en la comodidad de su casa. El examen es muy simple y no debiera tardar más de 20 minutos. Solo le toman la presión, ritmo cardíaco, una muestra de sangre y una muestra de orina. Después de que la compañía de seguros revise los resultados de su examen, ellos nos enviarán una cotización por escrito. En ese momento usted puede decidir si desea la póliza o si no la desea. No hay ningún compromiso y no hay ninguna presión. El proceso tarda alrededor de 4 a 6 semanas. Es así de simple. ICO.com, su selección para seguros de vida. ICO.com, su selección para seguros de vida. Gracias.